En mi puerta yo oí Una extraña que nunca antes vi Su mirada no reconocí No me había sentido nunca así El entorno acompañando está Mi mirada no puedo apartar El silencio me hace enloquecer Siento que mi corazón va a explotar Cuando beso tus labios I feel good Cuando me acento y caigo I feel good Es tu peligro, peligro, peligro Es la línea yo voy a cruzar Pintado a tu lado I feel good Plasmados en un cuadro I feel good Esto peligroso es, peligroso esto es Y no lo puedo parar I feel good Tu La majestu ya lo vi venir Mi sentido lo predijo así Esto antes yo ya lo viví La noche secreta junto a ti Ay Knock, knock Desde aquella primavera Como un adolescente Yo soñé con un romance Que creí que pasaría Tu teléfono sonó Pero nadie contestó It's like a party Por la sombra roja Entra bienvenido a mi reino mortal Knock, 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 knock Arriba las manos Ahora está mi hands Cuando beso tus labios I feel good Cuando me acento y caigo I feel good Es un peligro, peligro, peligro es La línea yo voy a cruzar Pintado a tu lado I feel good Plasmados en un cuadro I feel good Esto peligroso es, peligroso esto es Y no lo puedo parar I feel good Tu voz me hace despertar I feel good Tus gestos y tu mirar I feel good Contigo una mañana al fin I feel good I feel good I feel good I feel good Aunque lo estés como Fiona Yo te quiero igual Yo te quiero abrazar Y no saltar Me muero de vergüenza No puedo respirar Si aquí estás Alguien control myself A ti te quiero tener Mamamoo is coming back for you I feel good Na 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 Arriba las manos de los labios Hey Cuando beso tus labios I feel good Cuanto más en ti caigo Cuanto más en ti caigo I feel good Esto un peligro, peligro, peligro es La línea yo voy a cruzar Pintado a tu lado I feel good Plasmados en un cuadro I feel good Esto peligroso es Peligroso esto es Y no lo puedo parar I feel good